Almendra. Del LAT. Amíndala, por amígdala. 1. F. Fruto del almendro es una drupa oblonga, con pericarpio formado por un epicarpio membranoso, un mesocarpio coreáceo y un endocarpio leñoso, o eso, que contiene la semilla, envuelta en una película de color canela. 2. Este fruto, separado de las capas externa y media del pericarpio. 3. Semilla de este fruto. 4. Semilla de cualquier fruto grupáceo. 5. Fig. Pieza de cristal, metal o piedra preciosa en forma de almendra, y especialmente la de cristal tallado que se cuelga como adorno de lámparas, candelabros, etc. 6. Fig. Y Fest. Piedra o guijarro pequeños. 7. Murk. Capullo de seda de un solo gusano y de la mejor calidad. 8. Ark. Adorno de moldura en figura de almendra. Amarga. 1. La del almendro amargo, que es venenosa. Dulce. 1. La que es comestible, por contraposición a la amarga. 1. La de cáscara fácil de quebrantar. De la media almendra. 1. Loc. Adj. Fam. P. Us. Melindrosa. Dama de la media almendra.